Baila, que no se acabe la noche más Baila Acá en el Cerro Yaguarón Acompáñenme a vivir este paseo A través de las cámaras de Emil Quilombo Dilma ¿Cuántos son los mitos? Los mitos son 7 Como los 7 pecados capitales Como los 7 pecados capitales Y tenemos los mitos que son por ejemplo El Mboituhí El Mboituhí Acá vemos al Purupín Al Moñay Al otro lado el mural El Teyuyahua El Teyuyahua, sí El Teyuyahua es el protector de la cultura guaraní Tenía su cueva en la ladera del Cerro Yaguarón Bien chicos, vamos a mostrarles Para que aprendan los nombres de los mitos Acá por ejemplo le tenemos a Lois Dog O sea, Luis Om El perro Luis Om Acá tenemos al Dress El Dress El Dress sería ropa El Shrip oveja El A-O-A-O Es una especie de oveja El Pombero que es un mito también Uno de los mitos guaraníes Exactamente Le saludamos a Chirola A su tema de los cachiporros Señor Pombero El Señor Pombero Déjeme decirle que ya no le tengo miedo Por estos lados han duplicado Los bichos raros Bien The water, the water, the water Mientras que Petty Hortiliado se hace una selfie Con el Jaguar Con el Dog Cat De fondo Estamos en vista de camino El famoso Cerro Coare El Señor Moraní Ni la vista Nos subimos Vamos, continuamos Respirá por tu nariz Rodolfo Vago Vamos Bienvenido Como diría el de Perla Bienvenido Bien Paso a paso Estamos escalando Este Empinado Cerro Qué hermosa la vista Impresionante Acompáñenme Bienvenido Bien Children In the Summit En la cima Estoy en la cima Me siento un gigante Me siento Un rey Acá con este Preciado fondo Increíble Qué espectacular Esto es único Y esto lo estás disfrutando Gracias a A mil quilombo El mar Para vida y la tarde Estamos haciendo El esfuerzo bárbaro Porque el comida Digo acá Intacto para ustedes Bienvenidos De bienvenido Con el permiso De Santo Tomás Vamos a ingresar Justamente a la misma Acompáñenme Bienvenido Es aquí la cueva De Santo Tomás Fíjense lo que es Esta piedra Impresionante Bien chicos Con esta vista Fenomenal De la ciudad De Yaguarón Aquí En la cima Del cerro Despedimos Esta experiencia De a mil quilombo Del mar Con las cámaras De Raúl Caballero Petit Que les habla Raúl Vago Hasta otra próxima Experiencia Con a mil quilombo Del mar Chau Yaguarón Chau 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 Baila Que no se acabe La noche Más Baila Chau Chau Chau